Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Multimedia 7. Qué gusto me da saber que usted ya está conectado. Estoy transmitiendo totalmente en vivo desde mi bella ciudad de México para todo el mundo. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Gracias por estar esta noche aquí en Multimedia 7 con información actual, veraz y oportuna solamente aquí en tu canal. Gracias por su preferencia. Quiero agradecer a todos mis seguidores que ya están en el chat en vivo. Aplausos de mi parte. Es más, yo les doy un like a ustedes. Claro que sí. Y a todos los que me están viendo de forma diferida, muchas gracias por siempre recomendar y por sumarte a Multimedia 7. Cada día somos más. Y el día de hoy vamos a arrancar con información de espectáculos porque vaya, vaya, quiero que se quede desde el inicio al final de la transmisión porque tenemos de verdad bombas que explotarán. Y usted sabrá por qué, qué pasó, qué sucedió, por qué los famosos ahora arrancan, dicen, se preguntan. Y no, hombre, hay unos pleitos, pero buenos. Vamos a comenzar y les quiero compartir que Irina Baeva la vamos a destapar este día. Sí, 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 sí. Usted sabe que la novia de Gabriel Soto pues ha estado siempre en controversia. ¿Por qué? Por su propia actitud, por sus propias declaraciones. Yo aquí solamente les voy a dejar las cosas sobre la mesa. Usted va a saber lo que está sucediendo. Mire, Irina Baeva, hace un par de días aquí le difundí justamente información, es más, el video donde ella estaba en Nueva York, en Central Park, corriendo, y que ella había denunciado, gritado que un paparazzi, que un reportero de Suelta la Sopa la estaba acosando. Y además dijo que pues la estaba intimidando y que había mucha gente a su alrededor, eran dos personas que le habían ido a apoyar a ver, señorita, qué le pasa. Pero no quedó ahí. Fíjense nada más con lo que me estoy enterando. Irina Baeva, igual en Central Park, se reúne con otro reportero, ¿sí? Según ella no quería dar entrevistas, según ella no quería que por favor la molestaran. Bueno, pues ahora se presenta en Central Park con otro reportero de otro medio. ¿Qué cree que hizo Irina Baeva? Y aquí la vamos a destapar, su mentira, vamos a destapar esta calumnia que está haciendo al reportero, que la estaba grabando el día que lo denunció en su Instagram. Bueno, pues ahora Irina dice que este hombre la estaba acosando y que además temía por qué él no se había presentado y no se había identificado como un reportero. Que ella pues está sola, sola viviendo en Estados Unidos, sola en Nueva York. Y entonces eso, eso la tenía muy preocupada. Sí, aquí lo tengo para que usted lo escuche y vea que Irina Baeva así se las gastó. No lo podía creer, pero esto es una realidad. Irina Baeva dice que el reportero no se identificó con ella, por lo tanto reaccionó de esa forma. Por eso ella estaba enojada. Escúchela, por favor. Pues mira, yo la verdad es que un momento incómodo, un momento desagradable, que no le quiero dar como más importancia precisamente porque quiero seguir disfrutando de todo esto que estoy viviendo aquí y no quiero que eso como que me amargue o ya sabes, como que, ¿cómo se dice en inglés? Como que le dé sombra a toda mi estancia preciosa aquí, lo mucho que lo estoy disfrutando. Pero sí, fue un momento realmente incómodo una persona que, pues, quién sabe, o sea, sin ningún tipo de credencial, tratando de cerrarme el paso, de perseguirme, de hacerme preguntas. Para todo hay momentos, no hay que invadir la privacidad de nadie. Nosotros estamos aquí haciendo esta entrevista. Entonces, realmente, el problema no es precisamente la entrevista, sino la manera de la que el señor exactamente trató de conseguirla. Finalmente, que la gente tuvo que pararse y preguntarme que si todo estaba bien, porque este plan no me estaba acosando y no me dejaba pasar. Ándale, pues, no la dejaba pasar. Bueno, pues, siempre una imagen vale más que mil palabras. Usted la acaba de escuchar. Dice que él nos identificó. Aquí, mírate, repito la imagen, Irina. Creo que ya ahora hasta se te olvidan las cosas. Pero miren, para muestra un botón. Aquí está. Buenos días, buenos días. Por eso hoy no me podía levantar. Cuando el ejercicio me sorprende. La verdad, vean esto. Aquí está un reportero de Telemundo Suelta la Sopa, que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park, gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio. Y simplemente quiere preguntar, si viene Gabriel a hacer dos, tres preguntas. Y a hacer un escándalo. Ya tenemos gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya, pero pues no se va y no me deja en paz. De verdad, así que si ven un escándalo, vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz. Me está persiguiendo por todo Central Park. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ronen Swart. ¿Cómo? Ronen Swart. Bueno, ahí está. Ya lo conocen, ya lo ven. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo, yo se los voy aquí a mostrar en mis Insta Stories. De verdad, qué coraje, que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio y tengo un reportero de Suelta la Sopa persiguiéndome por todo Central Park, tratando de sacarme una entrevista. De verdad. ¿Qué tal, Irina? Ahí está él mostrando. Es más, tú grabaste el gafete diciendo su nombre. Se identificó como reportero de Suelta la Sopa. ¿En qué momento ahora a un nuevo reportero le dices que nos identificó, que te estaba, es más, que traía una cámara y que te la estaba así poniendo aquí, aquí en la cara? ¿Usted lo acaba de ver? No era cámara, era un celular. Y él traía colgado, como un profesional de la comunicación, como un reportero, se identifica. Entonces, aquí estoy destapando que esta actriz llamada Irina Baeva hace olas gigantes en donde no las hay, ¿eh? Porque también nosotros tenemos la labor de informar. Y para eso existe comunicación. Hay que comunicarnos y hay que decir las cosas como son. Si ella no quería dar la entrevista, se detiene y le dice, dame oportunidad de correr tres vueltas y te atiendo. O ven, acompáñame y a lo mejor hacemos una cosa padre. Ah, no, hacer el show y el escándalo. Y ahora lo que no se vale es que a otro reportero le diga que no se identificó. Ah, no, pero no queda ahí, ¿qué cree? No queda ahí. Mire, ahora le voy a presentar cuando Irina le comenta a este nuevo reportero que la entrevista que el ente de la cámara, que no era cámara, usted acaba de ver que era un celular, la estaba acosando. Escucho usted. Sí, literal, en el primer momento me paré y le dije, oye, de verdad, en buena onda, no te voy a dar una entrevista en este momento. Pero tratar como de hacerlo entrar en razón, yo entiendo que es parte del trabajo, pero las cosas no tienen por qué hacerse así, no tienen por qué ser así. Y sí, fue un momento incómodo. Finalmente ya pasó, lo puse en mis redes sociales, porque finalmente pues yo estoy aquí sola. Entonces, si te llega una persona y te pone la cámara aquí enfrente, dices, híjole, o sea, no trae ningún tipo de credencial. Yo no sabía quién era, finalmente. ¿Qué tal? No trae ninguna identificación, ninguna credencial. No se identifican. Miren, miren, miren cómo son las cosas. Irina, y después no señales a los medios por exagerados. Gracias a los medios de comunicación, a nosotros que ahorita mismo, yo aquí en mi canal, estamos difundiendo, te estamos dando publicidad. Y hay de dos, ¿eh? Publicidad positiva y negativa. Pero aquí el público, el público se merece saber la verdad. Porque aquí soltamos, miren, lo que otros callan. Irina Baeva, no mientas. No mientas. Eso es lo que no está nada padre. ¿Por qué? Porque realmente, en Estados Unidos, mujeres bellas, delgadas, güeras de ojo azul como ella, hay miles. Y no vamos a detenernos por una güerita más de ojo verde o azul que esté haciendo un escándalo. No porque eres famosa, no porque eres actriz, porque nadie te conoce en Estados Unidos. Era porque había dos caballeros que se detuvieron para ayudarte por si algo te pasaba. Porque estabas, ay, no, es que miren, me están acosando. Obvio, cualquier ser humano y un señor caballero se acerca. A ver, jovencita, ¿qué le pasa? O a ver, señorita o señora, ¿la puedo ayudar en algo? Claro, pero el reportero usted acaba de ver nuevamente que traía una credencial y se identificó. Usted está viendo que Irina miente, que no dice la verdad. Entonces, pues yo pondría, así sobre la mesa, compartir con usted, público, si los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, cerramos nuestro micrófono y ya no la publicitamos, no hablamos de ella y no volvemos a entrevistarla. ¿Qué pasará con Irina Baeva? Porque recordemos, Irina Baeva tiene nombre y tiene voz y es seguida por el paparazzi o varios reporteros porque es la novia de Gabriel Soto y porque fue quien rompió el matrimonio de Gabriel con Geraldine Bazán. Y lo pongo entre comillas porque al final tampoco nadie rompe el matrimonio de nadie. Aquí Gabriel, pues también tuvo sus resbalones porque tenía una esposa y es como les digo, nosotras las mujeres y también los hombres se pueden enamorar de una persona que está casada, que tiene un compromiso, porque en el amor así son las cosas. Pero una mujer inteligente y una mujer que se valora, aunque se haya enamorado de un hombre casado, le dice, oye, a ver, termina la relación que tienes y entonces comenzamos a escribir nuestra propia historia en un libro nuevo y no queda ella mal como la intrometida, como la tercera en discordia, como la que se le metió a Gabriel, pero no lo hizo. Entonces, acá Pechugar, las decisiones que uno toma son importantes porque las consecuencias son estas. Entonces, si ella ahora se quiere levantar el cuello y decir que le hicieran un escándalo, que por favor, la privacidad. ¿Ustedes recordarán aquel día que transmití esto? También le mostré una publicación que ella decía, también los actores, los famosos somos humanos. Así o más. No sé qué calificativo darle, porque tampoco quiero yo poner ahí más limón en la herida. Pero usted, público, déjeme por favor su comentario. Ahora que estoy recibiendo todos los chats en vivo y también los que me están viendo de forma diferida, por favor, dejen su comentario debajo del video. Pero que Irina Baeva, hoy la estoy destapando y que no esté mintiendo y que no esté publicando diciendo, o tergiversando la información, no se vale. Por eso es de que hoy lo estoy haciendo público, porque están dos versiones. Ella sabía quién la estaba grabando con un celular. Sabía que era un reportero que se identificó y que nunca la agredió. Nunca vimos una imagen de acoso. Si para ella era un acoso que la estuvieran grabando, bueno, en Estados Unidos no es acoso. No, porque todos están transitando en un parque que el parque es libre. Y entonces todavía dice, llame a la policía. ¿Y la policía qué hizo? Fue darse su vuelta de embalde. Porque el reportero no es después de 30 minutos que yo le pedí que se fuera. No, el reportero lo que hizo fue hablar a su redacción. Oigan, Irina, se puso pesada. No quieren que la grabe. Tengo el material. No crean que nosotros tampoco estamos ahí reportando o reporteando o fotografiando o haciendo el paparazzi o querernos desvelar, estar afuera de la... Porque, ay, nos encanta estar sufriendo la intemperie, las horas, aguantar el humor de los famosos. No, porque es el trabajo de reportar. Así es. Como el de ella tendría que ser, llevar unas relaciones públicas bastante buenas que por lo visto no las tiene para que ella sepa manejarse con los medios de comunicación y con el público. Cuidado, Irina, porque el público que me está dejando mensajes sobre tu persona es orgánico. ¿A qué me refiero? A que es público real. A que el público tiene voz y voto. Y todos los que me ven en este momento en vivo no son bots. Y échale un ojo a todos los comentarios que veas y sabrás el punto de vista de la gente que en este momento me está viendo a través de Multimedia 7. Y para todos los nuevos suscriptores, les agradezco que compartan este video. Bienvenido a mi canal. Aquí, miren, se llama Suéltalo Aquí con Angélica Palacios porque soltamos lo que otros callan. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y usted deje, por favor, su like. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí Con Angélica Palacios soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.